Pues tan solo la coordinación entre los tres niveles de gobierno, municipio, estado y federación ya da resultados por sí mismo y estamos viendo el no hacerlo, qué tipo de resultados da la violencia que vive Guanajuato y efectivamente no es un tema de negociación, no se puede negociar con quien está al margen de la ley, con quien violenta los derechos de todas y todos nosotros. Entonces hay que hacer ese esfuerzo de resolverlo con el menor uso de violencia posible y de ir avanzando, al final somos más los buenos que los malos, te puedo asegurar que los malos no llegan ni al 10% y más del 90% como tú, como yo. Somos personas buenas, de familias buenas, que cumplimos la ley, que pagamos impuestos, que nos dedicamos a trabajar sin dañar a nadie y somos la mayoría los que debemos de prevalecer.